Bienvenidos a Reporte Unidad de este martes 21 de junio de 2016. Estos son los titulares. Venezuela entera está en la calle validando y revocando. Funcionarios públicos votados por validar su firma. Unidad reitera apoyo a activación de Carta Democrática. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad. Recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web. Y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Venezolanos continúan masivamente en las calles para validar sus firmas y activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Son las capitalinas que en el pasado habían sido un bastión del régimen. Hoy muestran ríos de personas deseosas de un referéndum para salir de la pesadilla roja. Me siento que debo estar aquí. ¿Por qué? No puedo hablar mucho, hija. ¿Se siente bien estando acá? No, no me siento bien. Vengo por deber. Asimismo, las zonas populares de la ciudad no tienen miedo. Los lugares anteriormente identificados con el oficialismo ahora son rescatados por los mismos venezolanos que ejercen su derecho de cara al cambio de gobierno. Afectos al gobierno o el PSU con unas cornetas insoportables, poniéndonos música, las que ya hacen procesos políticos de roja, rojito, no sé qué, y un tormento. La guardia le dijo que bajaran el volumen pero no se retiran de aquí. Pues es una provocación. Eso está eliminado en cualquier proceso electoral. No creemos en este sistema de gobierno, que lo que tenemos es que dar un paso al frente y decir, ya está bueno, de tanta miseria, de tanta maldad, y hay que buscar la unión en la producción nacional y que todos coloquemos nuestro grano de arena. O sea, hasta ahora siempre se han hecho como esos embudos como para trabajar con el cansancio de las personas, pero aquí estamos hasta que firmemos. Yo trabajé en CENCOE, una desgraciada que era sobrina de Diosdado Cabello dijo que ella se metía a la ley por la ley del trabajo, por donde más le cabía, porque ella era dueña de eso. Ella y su tío, Diosdado Cabello, ¿qué pasa? Aquí no hay ley, aquí no hay nada, aquí esto es una basura de revolución. Debido a la multitud de personas que se encontraban en el latillo, donde solo el CNE dispuso dos máquinas, la Unidad Democrática habilitó unidades de transporte para llevarlos a Río Chico, Higuerote y Barlovento. Que al igual que yo, se traigan una arepa, se traigan un jugo y vengan desde el amanecer a firmar, a sacar este horror, este horror en que se ha convertido el país. Aquí está la muestra, tres cambures, 350, aquí está el vuelto. Hacia Río Chico, hacia Higuerote para validar, porque están bajando las personas que allá abajo hay más máquinas, que aquí arriba en Baruta, en La Ballera, y entonces vamos a validar ya abajo en Higuerote. Vengan a revocar, que lo podemos hacer tranquilamente, no dejemos para última hora. El viernes no sabemos qué pueda pasar con tantas trampas que nos han hecho. El día de hoy, el día de mañana, vénganse, que pasa rápido la cola y es una cola feliz. Primero porque no es venezolano, como primer punto. Y segundo porque el gobierno es muy malo, y estamos pasando mucha hambre. Ya yo he regalado como tres kilos. Han evadido todo y nos han puesto todos los obstáculos, pero vamos a lograr este revocatorio. Porque no quiero seguir pasando hambre, no quiero que mi nieto siga pasando trabajo, quiero vivir en un país libre, sin delincuencia, porque nos están matando en la calle el hambre y la delincuencia. Se recuerda que en Caracas, los centros habilitados están situados en Plaza Venezuela, San Agustín, El Recreo, Macarao, El Junquito y Coche. Cada vez son más los venezolanos que dejaron de creer en una supuesta revolución que solo les ha dado miseria. Los antiguos incondicionales del régimen ahora son los primeros en validar. Yurayma Rondón muestra el rostro y firma de Chávez tatuados hace tiempo en su brazo. Hoy participa con osadía en el proceso de validación para reactivar el revocatorio. Las razones le sobran. Ya estamos cansados como que este régimen que tiene maduro, estamos cansados de la cola, la gente se está muriendo de hambre, no hay medicina, ¿verdad? Y entonces, la gente no tiene miedo. Ya la gente se cansó, pues, de que, como te dice, ya hay terminado con el legado de Chávez. Chávez se acabe a este bus, su necesidad. Pero entonces, lo que están haciendo, la vista gorda, que en Venezuela no está pasando nada. Y en Venezuela sí está pasando. No hay guerra económica, es una crisis económica, que provocó el mismo gobierno en el programa de Europa. ¿Y tú vives aquí por la zona o tuviste que trasladar? Yo yo iba a ocupar y me trasladé aquí a la industria independencia porque soy integrada en mi municipio. Porque así fue donde hice vida política. Donde hoy, con lo que hice vida política, me cumplí de 17 años en el movimiento de esta república. Y después de eso, hoy me de tu santa loca y me llevé con un psiquiátrico y me he consejado. Y he de consejado, me he mai, hoy me he tinto de que soy loca. Porque ya abrí los ojos, porque ya me cansé de ver, como que dice, promesas no cumplidas. Yurayma es una de los tantos venezolanos que no dudó en trasladarse varios kilómetros con tal de ratificar su voluntad de cambio. Hasta la semana pasada, los valles del Tui eran considerados una subregión mirandina con vocación de ciudad dormitorio cercana a Caracas. Hoy es protagonista de su propia historia y dice presente con valor y entusiasmo en la jornada de validación de firmas. Este pueblo mirandino valiente e indomable salió antes que el sol para ratificar su firma de cara al referéndum revocatorio. Charayave dijo, mi firma se respeta. Y queremos ser libres de tanta cola, queremos ser libres de tanta cola, el trabajo que estamos pasando. Y nosotros los viejos, los niños, porque la juventud también la pasa, pero los viejos más. Porque mira, a mí me dolen todos los huesos, pero aquí estoy alegre y contenta para reunirnos. ¡Revocatorio! 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 El voluntariado de la Unidad Democrática a la altura del compromiso ha organizado impecablemente a la ciudadanía. Estamos todas las organizaciones políticas unidas, sociedades unidas, pero por el mismo propósito de que estamos todos. Sacar a este país adelante, la gente ha respondido en Cristóbal Rojas espectacular. Mi llamado es a la juventud que se active, que venga a avaliar su firma, que las personas mayores están dando el ejemplo y que ellos deben de venir también a reforzar este proceso, que no lo dejen para el último día. La organización es excelente, a pesar de que nos están poniendo un punto rojo enfrente, tenemos que mantener el civismo, porque ellos son venezuelos más que nosotros. La Plaza Bolívar de Santa Teresa también se desbordó, tanto de colas como de entusiasmo por la validación. ¡SAN VALIDO! Esto es una fiesta, esto es una fiesta grande para Venezuela. Este es un momento único, no lo podemos dejar pasar. El pueblo quiere salir del hambre, de la miseria, que aparecen los remedios, los alimentos. Eso es lo que quiere el pueblo. Con razón tenemos que ver esto, con alegría. Y el pueblo de Santa Lucía no solo salió a validar su firma, sino que también salió a dar la bienvenida a quienes desde el municipio Sucre decidieron hacer el viaje a fin de descongestionar los centros más poblados y con menos máquinas, producto de la arbitrariedad y el saboteo del CNE. Considero que todo lo que podamos hacer es para salir de este gobierno que nos tiene en retroceso, que definitivamente no nos ha traído nada positivo y si sale un cambio lo voy a hacer. Esta es la única cola que vale la pena hacer, más nada. Es la única cola que salgamos a la hora que sea, pero de aquí no nos vamos. Los venezolanos demostraron una vez más que tienen la determinación de revocar este gobierno sin importar los obstáculos que el CNE ponga en el camino. En el estado Miranda siguen activos para validar las firmas luego de superar durante el primer día más del 50% de lo requerido. Este martes, los puntos de Caucagua, Río Chico y Los Teques recibieron a validantes de otros municipios. ¡El pueblo de Boca! ¡El pueblo de Boca! ¡El pueblo de Boca! Estoy validando mi firma aquí en El Paso porque quiero que este gobierno se vaya. Mis hijos se han ido del país, mis nietos me he quedado solo en la casa con ayuda de los vecinos porque este gobierno ha acabado con el país. Yo no sé qué, hasta cuándo vamos a seguir con este gobierno tan desgraciado que nos ha arruinado nuestra patria, pero Dios es muy grande, sí lo vamos a lograr. El voluntariado ha sido esencial para esta gran jornada que se realiza a nivel nacional. El proceso ha estado con la normalidad, mucha movilidad de gente, la cola no deja de llegar gente, aquí estamos con las personas de los partidos, yo que milito en voluntad popular, como coordinador del tema, aquí tenemos un sitio para que cura y con la gente de la unidad trabajando juntos por el nuevo Venezuela y por el revocar todo. En varios municipios de Miranda no se dispusieron de puntos de validación, por lo que la ciudadanía ha tenido que ser trasladada hacia otras jurisdicciones. Bien, en estos momentos otro grupo de personas se dirige al punto que está ubicado en Higuerota, ya por la Gran Marispadilla de Iacucho, a la altura de Juárez. Me parece excelente que estén organizados y que les busquemos la vuelta a la trampa, nos vamos a donde haya que ir a revertir. El Chacao se moviliza para que nadie se quede sin validar su firma, porque estamos seguros que lo vamos a revocar. Seguimos trabajando en esto y hasta el viernes para que todos tengamos un colchón importante y muchas firmas, muchas firmas validadas para que no haya ninguna discusión de que este año tengamos un revocatorio. Luego del recorrido de hora y media, al llegar al punto de Río Chico, donde funcionaron las máquinas gracias a una planta eléctrica, porque no hay luz en la zona, los ciudadanos expresaron su satisfacción de validar. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para decir que sacamos esta broma, para decir que salimos de esta situación que estamos atravesando, porque no hay ni comida, no hay insumos, no hay materia prima, no hay trabajo, no hay dignidad, entonces estamos tratando de recuperar todo eso. La idea es el revocatorio que sea una salida pacífica a los problemas del país. En las plazas Bolívar y los Palos Grandes de Chacao, desde las 7 de la mañana se disponen unidades de transporte para el traslado. Contundente ha sido la participación del pueblo venezolano en el proceso de validación de firmas del revocatorio. A solo dos días de iniciada esta etapa, el éxito de la jornada es irrebatible. Dirigentes de la Unidad Democrática se acercaron a varios puntos de validación de firmas y aseguraron que el pueblo venezolano ya revocó a este gobierno. Los equipos que están dirigiendo, las movilizaciones, la revisión de cómo está funcionando cada uno de los centros es bien eficiente, la verdad es que todos nos sentimos muy bien representados. Hemos incluso tenido el tino de que no se está metiendo en manejar operativamente el proceso, sino los equipos designados para eso y eso está funcionando bien en todo el país. Los resultados, por ejemplo, en estados como Cogedes, como Huarico, como Portuguesa, han sido de verdad sorprendentes. Nosotros mismos estamos sorprendidos. Aquellos que pensaron que si ponían los puntos en sitios, bueno, lo más lejano y más inaccesible posible, no íbamos a lograr la meta, bueno, se van a quedar con las ganas. Estamos demostrando cuando hay organización, disciplina, estrategia, y se sabe a dónde se quiere ir, se logran los resultados y así seguiremos. Todo el que está aquí está haciendo esta cola con mucha esperanza de que las cosas van a mejorar en el país, de que el revocatorio es la salida que tenemos para tener un futuro mejor y que a pesar de todas las trabas, de todos los obstáculos que ha hecho el gobierno, aquí están los venezolanos, los caraqueños firmes en revocar al gobierno. Este año, este año vamos a tener referéndum revocatorio y depende de nosotros. Y fíjense que aquí está el pueblo en la calle validando su firma. Informaron que miles de personas se volcaron a las calles para ejercer su derecho y destacaron que pese a los intentos del CNE por demorar el proceso, el referéndum revocatorio se realizará este año. Mientras crece la voluntad de cambio en los venezolanos, aumentan las amenazas por parte del gobierno. Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron la persecución del Estado a funcionarios públicos que apoyan el revocatorio. Entre las denuncias que maneja la Comisión de Política Interior se ha ejecutado un despido por haber validado y aumentan las amenazas dentro del CNEAT, la Policía Nacional y la Banca Pública. Los empleados públicos no tienen miedo y ya se los demostraron la semana pasada cuando no acudieron a los centros de validación para excluir su firma. Anoten el nombre del funcionario, tomen cartas en el asunto, denuncien ante las instancias. La Comisión de Política Interior los recibirá a todos. Los parlamentarios aseguraron que analizarán cada caso y se prestará la asistencia legal gratuita ante las instancias correspondientes. La Unidad Democrática reafirmó su apoyo a la activación de la Carta Democrática como mecanismo que ayude a resolver la crisis venezolana y restablecer el orden constitucional. Así lo sostuvo un comunicado de la MUT en el que se deja claro que no ha habido ningún proceso de diálogo hasta el momento. La mesa de la unidad detalló en un comunicado que es importante la activación de la Carta Democrática así como cualquier mecanismo constitucional y político que se escoja para lograr en Venezuela un cambio de gobierno de manera pacífica y electoral. Representantes de la Alianza de Partidos rechazaron la propuesta que hizo el gobierno ante la OEA de suspender la sesión donde se discutirá la activación de la Carta Democrática. En Venezuela se rompió el hilo constitucional, sí, y se rompió el hilo constitucional porque aquí no trajeron tanques. Aquí con el bufete de Nicolás Maduro y con los malandros de Nicolás Maduro cerraron de hecho el Parlamento venezolano. Anunciaron las acciones que emprenderán en el marco de la activación del mecanismo internacional. Todos a las 10 de la mañana los invito a la sede de la OEA en las Mercedes a estar juntos, a darle fuerza a nuestros diputados que van a estar allá dando la cara por nosotros, a apoyar la iniciativa del secretario general de la OEA de aplicar el artículo 20. Lilian Tintori invitó a los venezolanos en el exterior a acudir este miércoles a las cancillerías de cada estado miembro de la OEA a pedir que se active este instrumento. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este martes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. Gracias. Gracias. Gracias.